Conmigo serás una reina Y mi vida entera tu esclavo seré Conmigo tendrás lo que quieras De alguna manera te conseguiré Cualquier sacrificio se me hará poquito por estar contigo Mi Dios es testigo de que no te miento cuando yo te digo Que haré que conmigo no te falte nada Yo quiero adornarte todas tus mañanas Me urge abrazarte, mirar tus ojitos Y aunque suene extraño ya te necesito Haré que conmigo te sientas completa Y pienso besarte de pies a cabeza Hoy quiero pedirte que seas mi novia Y juntos hagamos la más linda historia Y si te preguntas de donde ha salido todo este amor Hoy te lo confieso Yo te robé un beso Y tu el corazón Y soy todo tu preciosa Martín de Castillo ¿Qué haré que conmigo no te falte nada? Yo quiero adornarte todas tus mañanas Me urge abrazarte, mirar tus ojitos Y aunque suene extraño ya te necesito Haré que conmigo no te necesito Haré que conmigo te sientas completa y tu el corazón.